Estados Unidos anunció un encuentro que tendrán con el ministro de Japón, nada menos. Uno de los temas a tratar será, por ejemplo, el cambio climático. ¿Esto cuándo será? El 13 de enero. Bueno, el presidente de Estados Unidos que estamos viendo en pantalla, Joe Biden, recibirá el 13 de enero al primer ministro de Japón, Fumio Kiyaba. Bueno, así lo anunció la Casa Blanca el martes por la noche. El presidente Biden espera dar la bienvenida al primer ministro de Japón, Fumio, bueno, a la Casa Blanca, este viernes 13. Los dos líderes hablarán sobre formas de abordar el cambio climático, así como cuestiones de seguridad en torno a Corea del Norte, China, y también la invasión rusa de Ucrania, así lo añade este comunicado. Biden renovó, por su lado, su apoyo a la presidencia japonesa del G7 y también a su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Así lo indicó la Casa Blanca. Kiyaba, bueno, advirtió el verano pasado en su cumbre con Biden en Japón que la ambición de China de recuperar la isla de Taiwán podría estallar en un nuevo conflicto. Ucrania hoy puede ser Asia Oriental mañana, así lo dijo el mandatario japonés. Bueno, el mes pasado el gobierno japonés aprobó una importante revisión de su política de defensa que incluye también un significativo aumento del gasto al advertir que China plantea el mayor desafío estratégico de la historia para su seguridad.